Yo quiero llegar con Lupillo a la final, amén, y yo pedí apoyo por Melaza, ¿será que a mi gente no le dio suficiente? Sí, claro, claro, creo que sí, tú hablas en esa cámara y todo el mundo te hace caso, sí. El día de hoy, en la casa de los famosos, bueno, lo que ha sido la hermana de Aleska le ha mentido en algunas ocasiones, porque básicamente no le tiene que revelar la información del exterior, ya que su hermana está muy ilusionada con llegar a la final junto a Lupillo. Cuando ella menciona, quiero llegar con Lupillo a la final, su hermana solamente dice, amén, y menciona, yo quería también que Melaza estuviera con nosotros en la final, ¿será que mi gente no habrá hecho caso? Y menciona a su hermana, sí, tú hablas a esa gente frente a esa cámara y todos te hacen caso. Y ella menciona, sí, y dice, sí, hablando de esa cámara, todos te hacen caso. Y bueno, lo que es la hermana de Aleska le dice, vamos a hacer una oración con Lupillo. Y Aleska le habla a Lupillo, pero qué decir. Y ella, pues, que quiere llegar a la final, que quiere que Dios esté ahí presente. Y bueno, Aleska como que se crea el cuento de que va a llegar a la final, con lo cual le dice, y Domingo está en Venezuela, hay que traerlo para la final, pase lo que pase, hay que traerlo para la final. Y bueno, menciona a su hermana que sí, pero es que Aleska sí se ve en la final, y por eso al decir pase lo que pase es que ella no sabe si va a ganar o no. Y como puedes ver, incluso su hermana le da el, ok, y así está haciendo como que, yo sé que no vas a llegar, pero cómo te digo que no vas a llegar y mañana te sacan. Por eso quiere hacer una oración, para ver si los fans de Lupillo se presentan y la salvan. Pero bueno, no tiene que revelar información, y como te menciono, pues, es su hermana, tiene que desearle lo mejor. Aunque Aleska no llegue, pues, simplemente seguirá como tal ese cariño y ese amor hacia ella. De mi parte sería todo, nos vemos en un próximo video.